Los militares siguen dando protección en escuelas y colegios acá en el Cantón Durán. Uno de los operativos lo han desarrollado en el sector conocido como Recreo Viejo, acá cerca del municipio, cerca de la ciudadela Abel Gilbert 3. Acá nosotros hemos encontrado un grupo que está dando protección, es el grupo ECO. ¿Qué le parece los militares dando protección en escuelas y colegios? Muy bien, muy bien para los estudiantes que siempre hay disparos y ahorita está muy bien. Gracias a Dios estamos bien, por el momento, no se sabe después. ¿Estamos más tranquilos de Endurán? Claro que sí, por el momento, después no se sabe. ¿Ha bajado la delincuencia, no? Un poco. A veces reportaban asaltos, robos, hasta secuestros de una escuela. Sí, por aquí mismo disparos, porque hay bastantes escuelas aquí y disparos también, se acerca al municipio también. Ahora estamos más seguros. Sí. Magnífico, ahí está la opinión ciudadana. Nosotros vamos a seguir nosotros, porque acá los militares, el equipo ECO, acá este equipo está conformado por marinos. Sí, señores, la fuerza naval está presente acá en estas instituciones educativas. Y miren que el detalle que estas instituciones, aquí estamos viendo que es particular. La una es particular, son instituciones particulares, es decir, ya la protección no solamente es para colegios fiscales, no solamente es para escuelas fiscales, están dando protección a nivel general. ¿Cómo le parece la protección que están dando los militares en escuelas y colegios? Bueno, está muy buena, por tanta delincuencia y tanta cosa que hay. ¿Usted se siente más segura? Claro, así es. Todos nos sentimos más seguros. Magnífico, ahí está la opinión de los maestros que también están acá, que salen, otros que entran. Lo cierto es que el trabajo de este grupo ECO, conformado por efectivos de la fuerza naval, está acá, en el sector del recreo viejo, dando protección a profesores, padres de familia, estudiantes, precisamente para bajar el índice delincuencial. Mi estimado, ¿qué le parece los militares dando protección en escuelas y colegios en Durán? Sí, eso es bueno. ¿Cómo se sienten ustedes que están vinculados a los colegios, precisamente? Nos sentimos bien, porque estamos con seguridad ahorita. Antes a veces reportaban asaltos, robos, hasta secuestros en Durán. Eso sí es verdad, siempre se ha escuchado bastante de esas cosas. ¿Ha cambiado, ha bajado eso? Ha bajado un poco, sí. Magnífico, vean. Eso es lo que está generando el trabajo de los uniformados acá en el Cantón Durán. Y nosotros decirles que los militares están desplegados a lo largo de varias cuadras. No solamente están en la puerta de la escuela, en la puerta del colegio, sino que ellos se desplegan de una esquina hasta otra. Vean. Oso, si nosotros podemos avanzar un poco, podemos ver que los militares están hasta la otra cuadra, dando protección acá en el Cantón Durán. Mi estimado, los militares dando protección en escuelas y colegios en Durán. Sí, señor, perfecto, perfecto. Eso está bonito, porque la verdad es que aquí nosotros siempre hemos estado en zozobra. Yo también fui víctima de extorsión. Ahora, ¿cómo está la cosa? Gracias a Dios está bastante ya pasivo. O sea, sí, ya hay como, por ejemplo, trabajar ya con mayor tranquilidad. Yo tuve que sacar un letrero grande que había, un silenciador ahí, cerrar una puerta, solamente con una podía trabajar. Ahora ya más tranquilo. Ya, sí, ahora ya abrimos esta puerta grande, todo, sí, ya está un poquito más tranquilo, sí. Muchísimas gracias, ¿verdad? Ahí está la opinión de un trabajador, un hombre que tiene acá un taller mecánico, dice que a él lo extorsionaron, pero desde que vino la fuerza de seguridad, desde que vinieron los militares acá al Cantón Durán, la situación ha cambiado, la situación ha mejorado. Hay más seguridad, hay más tranquilidad, y precisamente nosotros vemos que los militares, miren, desplegados de una cuadra hasta la otra cuadra, es un escuadrón que está bastante bien fortalecido acá en el Cantón Durán. Este trabajo, la ciudadanía quiere que continúe. Ellos quieren que los militares sigan en las calles, que sigan en diferentes sectores del Cantón Durán, que den protección en escuelas y colegios, que vayan a patrullar los sectores sensibles constantemente, porque eso les ha permitido trabajar con mayor seguridad. ¡Gracias!